Cuando Andrés Manuel López Obrador le dice a sus subordinados en el gobierno síganme los buenos, camina solo en búsqueda de un México mejor. Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de esta estafa maestra 2.0 del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo bueno es que los hechos ocurridos entre el 2019 y el 2020 en la Institución de Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocida como Segalmex, son del conocimiento público. La robadera de esta institución se acumula por entre los 12.000 millones y los 9.500 millones de pesos, dependiendo de a qué autoridad le preguntes. En el pasado teníamos que esperar a que el cambio de administración destapara estas tranzas. Y es un buen augurio que el presidente empiece a mover sus piezas para perseguir a quienes actuaron en el multimillonario robo que se dio bajo sus propias narices. Lo malo es que Andrés Manuel López Obrador nos prometió que el combate a la corrupción iba bien. ¿Y cuál? La estafa maestra de Peña Nieto fue menos de la mitad que este sexenio. Y yo sé que el presidente no es culpable, pero también sé que sí el responsable, porque él en el 2018 designó a las personas que descaradamente robaron el dinero de todas y todos. Y no podemos esperar menos que recuperar todo el dinero, inhabilitar del cargo público a los responsables y los años de cárcel que la ley establezca para quienes abusaron del poder. Lo peor es que los ciudadanos vamos entendiendo que la clase política es un porcentaje mínimo de la población, pero que está bien arraigada al gobierno. Y basta con estos cientos para que todos funcionemos mal. Los ciudadanos no queremos pagar la manutención de René Gaviria o de Ignacio Valle, quienes son algunos de los corruptos de este caso. Dicen que los impuestos son para el bienestar común y lo único que podemos ver es a los políticos hincharse en riqueza, sin siquiera sudar. Pero sabemos que esto así se juega. Alcemos la voz compartiendo. No se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras. Mi nombre es Daniel López y estamos en Antena San Luis con la producción de Pablo Rosa.